Está pasando aquí a nivel local, el pescado lo hemos hablado con unas uvas también desde hace varios días. Por ejemplo, el kilo de filo de merluza se vende a 260 en el mercado central, el chocolate en tanto sufrió un incremento del 30% con respecto al año pasado. Lo que ha aumentado en general el pescado en los últimos días, en las últimas dos semanas, es un 10%. Por ejemplo, el kilo de merluza pasó de 240 pesos a 260 pesos. Y vamos a repasar algunos números que tenemos ahí. Merluza, ¿cuánto sale si queremos ir a comprar? El kilo, 260 pesos, que por ahí no rinde como un kilo de carne, de otro tipo de carne, ¿no? Por ejemplo, el gatuzo 320, lo mismo que los cornalitos. Raba, 660 pesos el kilo. Lo más caro es el salmón, que se vende. Casi mil pesos. Sí, 980 pesos el kilo. Estos son precios del mercado central, que es un lugar de referencia aquí en la ciudad de Mendoza. Salmón blanco, 480 pesos. Hay algunos valores similares. Por ejemplo, la pescadilla entera, la corvina entera, el atún entero y el besugo entero, 200 pesos el kilo. Es lo más económico que hay hoy por hoy en cuanto a pescado. Pero si, por ejemplo, quieren comer mariscos, los langostinos también, 900 pesos el kilo. Los langostinos y el salmón, lo más caro. Almeja, 630 el kilo. Camarón, 900 pesos. Mejillones, 450 el kilo. Y los berberechos, 760 pesos. Y canicama, 380 pesos. Bueno, todo caro, digamos, todo caro. Es cara la carne, es caro el pescado, pero se viene todo con aumentos. Y recordemos que el chocolate, por el tema de los huevos de Pascua, ya tienen un 30% de aumento en los últimos días. Un huevo, por ejemplo, medianito, 50 pesos. Y hay distintas promociones con distintos valores para aceptar y poder comprarlos en familia.